Lo que se esperaba con una gran fiesta, se hizo agua. Sin embargo, la lluvia del sábado pasado no le quitó la emoción al evento. El gobernador del estado, Emilio González Márquez, dio su último grito de la independencia mojado, emocionado y entre gritos de repudio de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132. A las 8 de la noche, tres horas antes de iniciar la ceremonia, los jóvenes llegaron a la plaza de armas para gritar consignas en contra de una televisora que había instalado un foro. Ahí tuvieron que llegar miembros de la policía estatal para resguardar la zona. Después vino la lluvia. ¿Qué digo lluvia? La tormenta. Y mientras afuera se mojaban a cántaros, adentro la fiesta también pasaba por agua. A las 11 de la noche, integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional hicieron honores a la bandera y entregaron el lábaro patrio al gobernador del estado. Y así, con menos de 500 personas en la plaza, vino el grito. Por haber consumado la independencia, ¡que viva Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Emocionado, el gobernador dijo que se le salieron las lágrimas y defendió la protesta de los jóvenes en este Día de Gloria Nacional. Así pues, concluyó el último grito de Emilio González como gobernador, empapado entre lágrimas y protestas.